municipal es esta tesorería móvil. Como bien mencionó ya la presidenta, esa tesorería la intención tiene es reducir en esta movilidad, pero también acercarle a la ciudadanía la posibilidad o la oportunidad de realizar cualquier trámite o servicio, que en esta primera etapa son trámites de la ciudad municipal. Posteriormente iremos incorporando trámites de las distintas dependencias para acercarles a toda la ciudadanía y que estarán ubicados en distintos puntos de la ciudad, los cuales serán informados a través del portal www.pueblacapital.gov.mx en las distintas jornadas, teniendo horarios de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La intención es reducir la movilidad, es una estrategia de reducción de movilidad, pero también acercarle la oportunidad a la ciudadanía que desea realizar los trámites o servicios desde la zona donde vivan. Esto estará informado en los calendarios en la página oficial del ayuntamiento. Asimismo, la campaña Click y Ya es una modernización a los sistemas tecnológicos del ayuntamiento, es un tema de mejora regulatoria. También le estamos acercando a la ciudadanía la oportunidad de realizar los trámites o servicios, en este caso de la ciudad municipal principalmente, para que los puedan hacer de manera simplificada, de manera digital y que nada más tengan que realizar, en este caso, una sola visita. Es importante mencionar, aquí tenemos la nueva licencia de funcionamiento, esta es la que estará, bueno, la que ya está en vigor para los ciudadanos, tiene distintas medidas de seguridad, está cambiando el formato. Eso ya es.